Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En este video les voy a enseñar una interesante trenza, así que preparen sus tientitos y manos a la hora para ver cómo se hace. Para hacer esta trenza se preparan 10 tientos y lo vamos a dividir a la mitad, 5 para cada mano, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a empezar por el lado derecho que va a ser sobre 2, bajo 2. Es muy fácil. Del lado que queda con 6 va a ser sobre 2, bajo 3. Recomendamos un poquito. Volvemos a tener 5 lados manos, vamos a trabajar del lado derecho que va a ser sobre 2, bajo 2. Arrimamos. Ahora el lado izquierdo queda con 6 que va a ser sobre 2, bajo 3. Lado derecho, sobre 2, bajo 2. Lado izquierdo, sobre 2, bajo 3. Lado derecho va a ser sobre 2, bajo 2. Y lado izquierdo va a ser sobre 2, bajo 3. Bueno, como es muy fácil ahora la voy a avanzar un poquito para que ustedes vean la trama que hace. Y de paso voy a saludar a las personas que respondieron bien la consigna en el video anterior. Y las 10 primeras personas que respondieron bien la consigna del video anterior son Germán González, Tito Correa, Sergio Alegre, Rodrigo Ramírez, Gustavo Albarracín, Virgilio Pérez, Ivo Espinosa, Miguel Alejandro Romero y Hugo Godoy. Así que un abrazo a ellos por estar súper atento y contestar rápido. Y bueno, la consigna de hoy es que me digan en qué ciudad aparezco al principio y al final del video. A ver si están atentos. Y bueno, y ahora sí, a seguir trenzando. Ya avancé un tramo de trenza. Miren, ¿qué les parece esta tramita espigada que queda? Del lado de atrás a ver si se ve. También queda espigada. Es muy linda y muy fácil de hacer. Se las voy a explicar por última vez. Cuando tenemos 5 y 5 en cada mano vamos a empezar del lado derecho que va a ser sobre 2, bajo 2. y del lado que tiene 6 siempre va a ser sobre 2, bajo 3. Volvemos a tener 5 y 5. Entonces el lado derecho va a ser sobre 2, bajo 2. Y el lado izquierdo va a ser sobre 2, bajo 3. Es muy fácil. Espero que el video les haya gustado, que lo hayan visto claro, que apliquen esta trenza. No es difícil de hacer. Bueno, como todas las trenzas. Y el remate va a depender en qué la apliquen. Como digo siempre, están re cansados de escucharme. Bueno, y como digo siempre, también si el video les gustó, denle un like, un me gusta. Dejen comentarios, sugerencias. Suscríbanse, así pasamos los 60.000 suscriptores. Y nos vemos en el próximo video del Recón de Segurero. Un abrazo vuelta y media. Chau. Gracias. Gracias.